Hola gente, hace casi un año lancé la primera parte de las curiosidades de Iorio, centrada sobre todo en la época de B8, y como prometí, ahora vamos a seguir con la segunda parte, más enfocada en la época de Hermética, porque la verdad, hay demasiadas cosas interesantes que comentar. Iorio nunca fue un gran interesado por los temas contractuales, ese desinterés lo llevó a no tomar las mejores decisiones. Uno de ellos fue el vínculo que firmó con Radio Tripoli, la discográfica que financió los tres álbumes de estudio de Hermética. En aquel entonces, al igual que la banda metalera, el sello estaba recién dando sus primeros pasos. Incluso cuentan que al principio no tenían oficinas, los contratos se firmaban en la casa de uno de los músicos que habían fichado. Al ver esa situación tan penosa, Ricardo decidió firmar con ellos como para darles una mano. Lo que no advirtieron fue que ese contrato era mucho más ventajoso para Radio Tripoli que para la banda. La empresa les bancaba la grabación y producción de los discos a cambio de tener la exclusividad de beneficios sobre los shows. El punto es que los recitales eran justamente lo que más plata generaba. Si a esto le sumamos que las ganancias se repartían por cuatro, las diferencias que hacían eran mínimas. Esto llevó a que en un momento el líder de la banda decidiera no tocar más en Capital, aunque terminó quedando en la nada. En el microestadio de Lanús, o en el cine de Avellaneda, o en un club de Huilde, o en un club de San Miguel, porque en Capital no vamos a tocar más. Ahora bien, ¿por qué no van a tocar más? Porque no queremos darle más ganancia a un turco hijo de puta como Chabán, y si me está escuchando que lo sepa y lo escuche de mi voz, o a un sucio culo roto como los Radio Tripoli. Esa es mi historia, la historia de Hermética. O sea, no queremos darle de comer a Radio Tripoli para que pague a sus doce empleados con un concierto de Hermética, mientras que Hermética se lleva migajas, ¿viste? Y vos sabés que nosotros nos llevamos migajas a comparación de lo que se llevan ellos. Sí, totalmente. Entonces, bueno, si Dios quiere, en Capital Federal no vamos a tocar más hasta dentro de dos años. Más adelante, el propio dueño de Radio Tripoli admitiría que los contratos eran muy desventajosos para con las bandas, por su inexperiencia, y por seguir los consejos de un abogado que tenía la discográfica en aquel entonces. Independientemente de eso, la realidad es que Iorio no vio grandes beneficios económicos, a pesar de ser el líder de una banda que convocaba cada vez más gente. El primer encuentro entre Larralde y Iorio fue a principios de 1992. Por esas fechas, había ocurrido una luz sobre San Carlos Minas, un pueblo cordobés, que había provocado la muerte de 36 personas. Para colaborar con los familiares de las víctimas, se realizó un festival a beneficio, con la rara mezcla de una grilla conformada por Hermética, José Larralde y Todos Tus Muertos. De joven al bajista no le interesaba el folclore, pero conforme fue creciendo, empezó a respetarlo más. Sobre todo, al músico del que estamos hablando en esta curiosidad. Por ese entonces, ya seguidor de su obra, se acercó al hotel donde residía el folclorista. Se comunicó con la que parecía ser la manager de Larralde, quien le advirtió que este último era bastante difícil de tratar. Sin embargo, Ricardo insistió y cuando lo vio tomando té, se arrimó a charlar. Esa charla tuvo un gran impacto sobre el líder de la H, quien lo describió como todo lo que quería ser de grande. Cuentan que después de eso, fueron al festival que se hacía por beneficiencia para escucharlo cantar, y lo alentaban como si fuera una banda de metal, algo que sorprendió a Larralde porque no se imaginaba en su vida que lo alentarían de semejante manera. Es sabido que Iorio es un gran interesado por temas que escapan de la explicación lógica, como la reencarnación. Sin embargo, menos conocidas son las cábalas que tiene el músico. Una es la que refiere a no escribir el nombre de la banda en los camarines. En las paredes de muchos recintos, se puede ver que están repletas de logos de las agrupaciones que pasaron por ahí, pero Iorio no lo hace, y por las dudas, les exigía a sus compañeros de equipo que no lo hicieran tampoco. Por lo tanto, si hay algún logo de la H, no es autoría de él, ni de sus músicos, ni de sus plomos, ni de nadie vinculado a sus proyectos musicales. Otra cábala inició un tiempo antes del debut de Hermética. Resulta que hizo un asado y salió arrebatado. Desde entonces dijo, a partir de ese día, por cábala, nunca más hice un asado en el lugar donde se va a tocar. El asado se puede comer en otro lado, en la casa de alguien o en una parrilla, pero no en el lugar donde se toca, porque si no, sale todo para la mierda. El fundador de la H es un gran interesado en las cuestiones esotéricas y la egiptología. Cuando Ariel Torres, el escritor de su biografía El perro cristiano, le regaló una piedra que la había sacado de la pirámide de Keops, en Egipto, el bajista la rechazó diciendo que traía mala suerte. Argumentó que si él tenía esas piedras, los espíritus egipcios se iban a vengar de él por haberla sacado de su lugar de origen. En 1993, Hermética giró por toda la Argentina. Destacó su llegada a Neuquén. En el show que hicieron, convocaron a casi 2.000 personas de todos los rincones de la región. Sin embargo, la fiesta terminó en accidente. El público estaba enardecido por verlos por primera vez, y todo llegó a una catástrofe después de que cantaran del Colimba. Yorio recuerda que la gente se volvió loca y empezó a romper todo, hasta arrancaron las cerámicas del piso. Los propios policías pensaban que los iban a matar. Por los daños causados, cayó el oficial de justicia con gendarmes a cobrarle a la banda 16.000 dólares. Sin embargo, el resultado final fue que los prohibieron en aquella provincia por 4 años, y se tuvieron que trasladar con todo el equipo para Comodoro Rivadavia, en Chobut, para seguir con la gira. A partir de la época de Hermética, y sobre todo después del éxito que significó Ácido Argentino, Yorio pudo empezar a recibir una mayor ganancia de su labor como músico. Ya para víctimas del vaciamiento, se escucha cómo tenía más recursos económicos y el sonido de una banda profesional. Sin embargo, hasta que eso ocurrió, la música no le daba para subsistir, y tenía que tener trabajos aparte para mantenerse a él y a su familia. Entre los laburos que realizó están, transporte de productos frutio-hortícolas, pintar carteles, atender negocios de productos usados, y el más famoso, vendedor callejero de ajos. Este último laburo lo hacía desde la época de B8. Lo realizó con su amigo Walter Ortiz, conocido por tocar en devastación. Recuerdan que cargaban diariamente con 15 ripias de ajo, y si no las vendían rápido, el peso de cargarlas se hacía muy duro de aguantar. Gil Trabajador es una de las letras más icónicas y representativas que salieron de la pluma de Ricardo, y el motivo que llevó a escribirlas es bastante curioso. Fue en la época que trabajaba en la calle vendiendo ajos. Un día salió y se cruzó con un chico que había salido con un auto. Aparentemente el pibe estaba esperando a alguien, y justo cuando pasó Ricardo con sus ristras de ajo, en ese auto estaba sonando Muy cansado estoy, de B8. Uno podría imaginar que lo iba a reconocer, le iba a pedir una foto o un autógrafo por su música. Sin embargo eso no ocurrió. El, en aquel entonces bajista, cuenta, Pasé por la vereda del frente y el chabón me miró con desprecio. Mirá este Gil laburando, habrá pensado. Ahí nació Gil Trabajador. Cuando vi a este pibe escuchando mi canción, y no daba para decirle, ¿Sabés que esa canción es mía? Yorio sostiene que para muchos, en el rock no se trabaja. Los que lo hacen son giles. Para vivir bien tenés que ser o chorro o policía. De ahí la icónica frase del clásico de ácido argentino. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. Chau.